Miren, 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 estoy teniendo pique, estoy teniendo pique, a ver si me vuelve a doblar Ahí acabo de tener pique A ver si se los puedo mostrar No quedó, me dobló la caña, lindo pique A ver, a ver, tuve el pique, me aflojó todo, así que capaz que ya está, a ver Vamos a ver si está Bueno, ahí vamos con otro más Ahí está Espectacular, qué pesca papá, por Dios Tremenda la pesca Miren, miren esa caña, miren esa caña, ahí va Qué pesquita Se enojó, se enojó Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó Se enojó Vamos a sacarlo para arriba Bien enojadísimo este Y ya me parece que estuve pique en la otra también Bien enojado A ver qué viene A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué viene Enojadísimo Otro palote Otro palote Enojado Y vengo con una tanza Capaz que hay alguna de las líneas que cortaste, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, otro pescado Vamos Ahora sí Esos mates Tres de la tarde Recién ahora me dio respiro Habré venido diez, diez y veinte No me acuerdo bien Más o menos entre las diez y las diez y veinte Habré estado pescando Hasta recién no me dio ni un respiro Fue tuki, 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 tuki Y ahí vamos Matecito Y me voy a poner a renovar carnada Chequea carnada Y capaz de hacer un poquito de vuelo A ver, a ver Ah, bueno Venía juntando Me parece que me pico un pescado cuando venía juntando Ah, se me soltó Venía recogiendo Y me dio un pescado Pum, pum, pum Hijo de mí Por ahí hay palometa, eh No sé, pero algo El otro día con agua verde metieron un par de palometas Algo me picó cuando venía, miren Miren, miren como me dejó Venía trayendo y me pegó un sacudazo de árbol A ver, a ver, a ver Acabo de tirar Ahí vamos Mirá que lindo pescado Acabo de tirar y ahí vamos Junté, encarné, tiré Después de los mates ¿Se soltó? No, se lo solté Ah Bueno, a ver que viene A ver, a ver, a ver Hay mucho pescado Así que O una pescadilla O un pescado Seguramente Anda Varía entre esas dos especies Ahí vamos Pescado No, pescadilla No, pescadilla, pescadilla Doblete, doblete Pescadilla y pespalo Los dos Lindo Acabo de tirar Oh, se me cayó la pescadilla Y el pespalo está a punto de soltarse Ah, me quedé sin la pescadilla Quería más la pescadilla que el pespalo No, era una pescadilla Medianita, linda Ah, bueno Otro pespalo Seguimos coleccionando Lindo, gordo Ale también por allá Con uno Bien Ale Acabábamos de tirar los dos Yo estaba acomodando ahí la tanza Y un doblete Los dos Bueno Caí nomás No llegué ni a apoyar la caña Ni a acomodarla Ya me había picado Digo, ¿qué pasó que se me levanta el plomo? Mirá, mirá Dos Doblete No, no Está llenísimo de pescado Impresionante A ver si llegan las dos Lindas pescadillas Lindas medias pescadillas Ahí vamos afuera Ahí vamos Caí nomás Y me explotaron los anzuelos Doblete Medias pescadillas lindas Miren Vamos A ver, a ver Ahí vamos Están ahí las pescadillas Se metieron en esa diagonal Y ahí va Acabo de tirar Ahí vamos Ahí hay Ahí está Ahí está Arriba esa pescadilla Mirá Y me comió el de abajo también Me lo rasó Me lo Me lo peló Mirá, mirá, mirá Mirá el pique Mirá el pique Mirá el pique Acabo de caer Ahí va Ahí va Ahí está Miren, miren, miren Vamos Está infectado Caigo nomás A ver, a ver A ver si se agarran Ahí, ahí Ahí va Ahí está Ahí afirme una Ahí está Ahí afirme el pescadito Bueno Están todas las pescadillas ahí adelante Tremendo adaptar A pura pique de pescadilla Espectacular Todas las pescadillas ahí adelante Dos Doblete Acabo de caer, gente Impresionante Ahí van esas dos Arriba esas dos Ahí vamos Está minado Hay un cardumen gigante ahí De pescadilla Vamos A ver, a ver, a ver Al vuelo Sí, sí, sí Moviéndole Al vuelo nomás Ayéndole unos movimientos Y ahí están Ahí vamos Ahí vamos Mirá, mirá Están con movimiento Un poco de movimiento Y ahí va Bueno, les voy a mostrar Voy a hacer un poco de vuelo Con la caña de variada Pero no es vuelo Es golpecito Y juntamos Tiramos Tiro para allá Voy a dejar fondear Una vez que fondeo Le voy a esperar un ratito ahí Y ahora le voy a empezar un movimiento hacia arriba A la caña Ahí ya fondeé Le muevo un poquito Hacer con movimiento Para las pescadillas Para las pescadillas Mucho viento Demasiado viento Ahí ya le voy a meter Le voy a meter un poco de lugar Y le voy a mover En primer lugar Le muevo un cachito Ahí me pico a mí Ahí le moví Ahí le moví Ahí me pico Ahí la firme Ahí está la pescadilla Ahí está No tengo una línea buena para hacer vuelo Si no Me pondría con la otra caña A hacer vuelo Con un doblete Ahí va Con un doblete Está haciendo vuelo De abajo Hace golpear el plomo abajo Sube Hace golpear el plomo abajo Sube Y ahí van las pescadillas Miren 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 Ahí vengo yo También Linda Linda Un doblete Un doblete Doblete Lindas Mira, mira, mira Qué tamaño Mira qué tamaño Espectacular Lindas pescadillas Papá Miren qué tamaño Tremendas pescadillas Lástima No me traje los gusanitos Y no me ponía con los gusanitos A hacer vuelo No traje los gusanos Si no Hoy está ideal para Hacer esta pesca con los gusanos Miren qué pescadilla Hermosa pescadilla Miren lo que es De las XL Tremendo Miren qué cacho de carnada Bueno Voy a tirar Le voy a sacar el destrabe Ya no se lo voy a dejar puesto Cosa de que no me arrastre El plomo Y lo que vamos a hacer es tirar Y jugar con Con la caña de variedad Nos vamos a cansar un poquito Pero Con la otra te confío Es el movimiento No, esta pesa menos Esta pesa menos Sí Ahí tiro Voy a dejar fondear Vamos a dejar fondear Y vamos El golpecito hacia arriba A full Va como piño Va como piño Ahí vamos Nuevo Uy Ahí ya me pico Ahí me acaba de picar Ahí me pico de nuevo Ahí me pico de nuevo Ahí me pico de nuevo Ahí me acaba de picar Y me pico acá abajo Ahí está Ahí afirme una Ahí afirme otra Vamos Ahí está Estamos haciendo todo bueno Con la caña de variedad Con los muchachos Estamos haciendo vuelo Con filé Con Miren, miren Impresionante Dos, dos, dos Qué linda Mirá la de abajo Mirá la de abajo Mirá la de abajo Qué linda pescadilla Bueno Estas son pescadillas hermosas Listas pescadillas Tremendo Vuelo con caña de variedad No, no Ya estamos haciendo cualquier cosa Ahí va Miren lo que es Lindo pescado Bueno Ahí tiré Golpecito hacia arriba le doy Junto Golpecito hacia arriba Ahí ya Ahí afirme una Ahí afirme una Ahí está Ahí agarré Agarré una de las lindas Ahí está Vamos Bueno Pesca el bueno Con la caña de variada A la pescadilla Tremendo Qué jornada de pesca hoy Para el recuerdo Tremenda jornada de pesca Y ni siquiera le estoy poniendo tirita Mirá, mirá, ahí vienen dos Un pes palo Un pes palo al vuelo también Un pes palo al vuelo también Miren lo que es Un pes palo al vuelo también Ahí vamos Espectacular Voy a marcar otro tiro más Después lo voy a tomar más Después le muestro todo La pesca Junta Tiro lejos no tan lejos está cayendo unos 40, 50 metros no es tan lejos lejos fondear y ahora voy a empezar a mover el plomo ahí fondeé ahí le muevo ahí le muevo un cachitito ahí me está picando ahí le muevo otro cachito me está picando le vuelvo a mover me está picando ahí ya firmé una vamos a dejar que fondeé y ahí afirmo otra ahí afirme otra ahí vamos pesca al vuelo con la caña de variada no, esta ya es impresionante la pesca que estamos haciendo ahí está voy a caer nomás y un par de movimientos y ya teníamos las pescadillas ahí está, doble T ahí vamos con dos arriba ese doblete ahí vamos oh, se me cayó una ahora voy a ver si la puedo agarrar no, no, miren esto miren el doblete de palometa que acaba de clavar Ale haciendo vuelo con la caña de variada vamos es impresionante hasta palometa aparecieron ahora las palometas ahí le puse un filé de peje me están atacando pero no las puedo agarrar a ver ahí si la agarré acá abajo acá más cerca creo que agarré un pescadito sí ahí agarré uno bueno estamos haciendo vuelo con la caña de variada impresionante ahí vamos con pescadillas ahí está bueno pescadillas el palometra duró bloqueador duró nada hice una pasadita ahí vamos lindas pescadillas lindas pescadillas ahora miren lo que le hice le agregué un filet no las mataste no por ser lindo le agregué un filet de pejerrey colgando una tira de pejerrey miren una tira ancha de pejerrey ahí esto le agrego acá abajo el anzuelo le dejo la misma carnada que ya tenía y le agrego el filet y lo clavo y que quede colgando y ahí vamos vamos con tiro completo tiramos y vamos a hacer vuelo hacia abajo bajando el plomo y dejando el entero no sé cómo se va a fichar por el viento pero bueno ahí vamos ahora muevo y levanto ahí ya me pico ahí está ahí afirme un pique ahí afirme otro pique ahí afirme otro pique y bueno una ya tengo no sé si no se me soltó si se me soltó se me soltó acá abajo ahí está no no vengo con una pero es más chiquita ahí vamos ahí vamos ahí vamos con una ahí está bueno gente llena de pescado vuelo con la caña de variada también va bueno ahí vamos cambié de caña la otra me anda muy mal el rin así que vamos vamos con esta bueno ahí está se me enreda todo ahí está bueno vamos con esta ay Dios mucho viento muchísimo viento vamos ahí tiré vamos a dejar fondear ya me atacó ya me atacó miren miren como está es impresionante tiro a tiro estamos haciendo pesca al vuelo con la caña de variada es impresionante los muchachos están intratables también todo con caña de variada miren 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 ahí 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 agarré les voy a mostrar este después le firmo toda la pesca pero es impresionante si les muestro con lo que estamos anzuelo 3-0 de variada y una tira de pejerrey grande bueno agarró una anchoa mira la anchoa que acaba de agarrar bestial no miren lo que es la anchoa que acaba de agarrar bestial se apaga la pesquita de los muchachos Ale y Tommy se pasaron miren lo que es la anchoa palometa pescadillola y pespalo pescón tremendo pescadilla y pespalo let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy hold my beer for a minute I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move for what you gonna be and do you believe you can do if you liked leave me like leave a comment subscribe to the channel share with your friends ciao no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un click a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias ciao se va a escuchar en la otra plaza anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer como suscribite al canal voy i guess i'll try this try that my miss gotta find what i'm good at i guess i'll look here look there over where and i'm scared where am i at